en el vacunatorio de la ciudad capital de San Luis, aquí en el Polideportivo Cuente Blanco, en donde se siguen efectuando justamente y se siguen completando los esquemas de vacunación contra el COVID-19. En esta ocasión, un día muy especial porque, como avanza muy rápido justamente el plan de vacunación, en el día de la fecha se estarán aplicando las dosis complementarias, es decir, la tercera dosis o la dosis de refuerzo, como se la llama, a los menores de 12 a 17 años. Es una noticia, la verdad, que muy importante, más allá de que algunas personas, algunos jóvenes que presentaban algunas patologías base, o presentan mejor dicho, ya fueron llamados con anterioridad, pero hoy a partir de las 10 de la mañana se va a empezar a llevar a cabo esta vacunación. Importantísimo aclarar y es algo que nos comentaban aquí en la puerta de ingreso. Bueno, muchos menores de edad venían a esta hora, por ejemplo, cuando, por ejemplo, ahora se están efectuando las dosis de complemento, segunda, primera, aquellas que no se la colocaron momentáneamente, o tercera para aquellas personas que no habían tenido la posibilidad de antemano de venir. Sugieren de venir a la hora que les brinda el mensaje directamente. Creo también que es importante respetar ese horario en el que les llegan el mensaje y venir justamente a la hora adecuada, porque también el diagrama está estipulado para eso. Y la vacunación para menores de 12 a 17 años comenzará en prácticamente pocos minutos. A las 10 de la mañana ya se estarán haciendo efectivas. Bien, Tomi, excelente. Muy bien, muy bien. Allí está entonces lo que Tomi nos cuenta al respecto de cómo está el servicio de vacunación por estas horas y cómo comenzará en esta jornada, principalmente haciendo referencia a esto, que hoy comienza con un nuevo grupo etario que tiene, si bien tiene un porcentaje, como explicábamos recién, un porcentaje importante, porque hablamos de un 96% de esta población que ha recibido al menos una dosis y el 85% de las dos dosis. Este número es el que se busca de una manera elevar con los refuerzos, además, porque se viene el ciclo, le comienza el ciclo activo, como explicábamos recién. Y es muy importante para lo que vendrá ahora, en el corto periodo, que es ahora fin de mes. Es muy importante principalmente para la vuelta a clases a una presencialidad totalmente plena. Ayer ya los notificaron, ¿verdad, Tomi? Tengo que entender eso, que ayer ya se los notificó a quienes reciben la vacuna en el día de hoy. Y bueno, ya los veremos allí aplicándose. Exactamente. Fueron notificados los del día de hoy. Muchos más serán justamente también a partir de hoy para mañana y así durante todo el transcurso del fin de semana. Y a partir de la semana próxima, que se espera justamente que lleguen ya con más masividad y se pueda ir avanzando rápidamente, porque San Luis ya cuenta con el abastecimiento y la distribución inmediata, no solo aquí en la ciudad capital, sino también en Villa Mercedes y en todo el interior provincial. Incluso en algunas ocasiones el Ministerio de Salud se arrima algunos hogares, algunos domicilios, principalmente en el interior, para justamente factibilizar y evitar también la aglomeración en ciertos puntos, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Bueno, estaremos atentos a cómo va a continuar, porque hay un cronograma que se va a continuar en los próximos días, por supuesto. Y los lugares de vacunación por ahora, Tommy, entonces son la ciudad de San Luis, Villa Mercedes y Merlo con este grupo, ¿no? Sí, exactamente, con este grupo. Recordemos que montan operativos provisorios, el Ministerio de Salud en el interior provincial, y esto se va anunciando también en la página del mismo ministerio. Es importante que también la gente que tenga alguna duda y que sea del interior provincial, y que lógicamente tenga muchas complicaciones para venir aquí, llame a la autopista de la información o en el momento que se acerquen estos puntos móviles, consulte y evacúe cualquier tipo de dudas, porque lógicamente algunos momentáneamente no han optado vacunarse, aquellos que les resta la segunda dosis quizás hubo allí algún inconveniente de papeleo y demás. Bien. Bueno, Tommy, vamos a seguir recorriendo el vacunatorio aquí de la ciudad por los próximos días, porque por supuesto que el movimiento estará allí, siempre en la precaución de los refuerzos de estas terceras dosis. Abrazo, Tommy, volvemos en un rato. Abrazo grande, chicos.